La vida es más divertida cuando solucionamos nuestros problemas en equipo. ¡Jale fuerte, amigos! Y en Nick Jr. lo sabemos muy bien. ¡Lo hiciste! ¡Lo hicimos! No te pierdas el especial Juntos Brillamos Más. Y recuerda que en equipo se puede llegar muy lejos. ¡A la aventura! Especial Juntos Brillamos Más. Fines de semana, 3 de la tarde México, 4 de la tarde Colombia. En Nick Jr. ¡Gracias!